sean todos bienvenidos al mejor podcast la voz de juancho la copa mundial de fútbol eeuu 1994 fue en la decimoquinta edición se utilizaron nueve estadios para este mundial asistieron un total de 3 millones 587 mil 538 personas 68 mil 991 por partido participaron 24 países se realizaron 52 partidos en total las semifinales se disputaron entre italia y bulgaria quedando ganador italia dos goles a uno y brasil y suecia quedando ganador brasil un gol a cero la final se disputó entre brasil y italia quedando ganador brasil tres goles a dos las cuatro primeras posiciones fueron logradas por el campeón brasil su campeón italia tercero suecia cuarto lugar bulgaria con un total de 141 goles el goleador fue el ucraniano y ruso olex salenco apodado el buitre ruso y el búlgaro risto stay club con seis goles en total los sucesos más simbólicos del campeonato fueron el evento tuvo un gran éxito marcando cifras históricas de asistencia de público y recaudación financiera imbatibles hasta el día de hoy e incluso permitió el desarrollo del soccer en eeuu volviéndose un deporte muy importante en dicho país el perro striker fue la mascota representativa de la copa mundial de fútbol roger milla futbolista camerunés de 42 años se convirtió en el jugador más veterano en jugar en un mundial la canción oficial fue de esta manera hemos llegado al final del mejor podcast la voz de la guancho gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube el show de guancho y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción también nos puedes seguir a través de facebook instagram tick tock patreon spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de el show de guancho nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio adiós